Luego del Consejo de Seguridad, la Administración Municipal de La Estrella destacó que esta localidad del sur del Valle de Aburrá no ha registrado homicidios en los últimos tres meses gracias a varios factores. Entender hoy que llevamos tres meses nos da alegría al municipio de La Estrella. También es importante decir que en comparación 2020-2019 tuvimos una reducción en homicidios de un 33%. De igual manera, las cifras señalan una reducción en un 49% del hurto a motocicletas y en un y del 35% del hurto a personas. Hurtos a comerciantes menos 34 y hurtos a residencias menos 14. Estas cifras nos obligan a que el 2021 sea mucho mejor y que trabajaremos mucho más fuerte para que la ciudadanía de La Estrella sienta segura. Además, las autoridades lograron la captura en flagrancia de 205 personas y de otros 17 ciudadanos con orden judicial. Asimismo, señalaron que continuarán con un trabajo conjunto en todos los sectores del municipio para mantener las cifras en materia de seguridad. Gracias. 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 Gracias.